Desde principios del mes de noviembre, las costas de Italia han sido gravemente afectados por una serie de tormentas y tornados de agua. El último de estos tornados sobrevoló la provincia de Lecce, en el sureste de la península, dejando numerosos daños en la localidad costera de Tricasse. Hasta el momento no se han reportado heridos o muertos por estos fenómenos. En redes sociales fueron difundidas imágenes en las que se muestra el momento en que el tornado destruye un restaurante en la costa italiana. El restaurante de Mename sufrió daños en el techo y las paredes, sin embargo, los comenzales que se encontraban en ese momento no sufrieron daños. Los visitantes han vivido momentos de pánico cuando el fenómeno golpeó el local ocasionando el derrumbe del techo de los locales de restauración, que en su desplome han dañado muchos vehículos estacionados en la calle. El tornado ha dejado desperfectos también en el centro de Tricasse, en la iglesia de Marina Serra, viviendas, árboles y carreteras, que han quedado bloqueadas debido a la caída de objetos, señales de tráfico y ramas. Según los medios locales, el tornado podría haber alcanzado la intensidad F2 en la escala Fujita, con rachas de viento cercanas a los 200 km por hora. Aseguran no tener precedentes de eventos tornádicos de esta magnitud en la región de Puglia.